Me gusta los fans, turno, winas como Barbie, este juego grind' up Mientras le pego este beat, te lo juro pa' oler Tengo un par de vuelos que siempre me tiran co' oler Se no jura bailar, por el wheel, por el wheel En la mente tengo una money machine, no soy un leo Las prendas que vestimos, todo el coche y todo clean Las abuelas, no las besos, se no usan, no lo voy a ver Voy con mi tío, la queremos limp' Voy rock y como la mía, soy un toro como kill Le pego este beat, consigo yo no money Tengo cartuchos de wax, estoy fumando honey Tengo el rex, tengo el beck, yo no body, será que Mejor diré la verdad, vives en residencia, tú tienes armas de verdad Las drogas te tienen muy mal, tu en la cara está fatal No podemos negociar Me gustan los fans, turno, winas como Barbie Se no jura bailar, mientras le pego este beat, te lo juro pa' oler Tengo un par de vuelos que siempre me tiran co' oler Se no jura bailar, por el wheel, por el wheel En la mente tengo una money machine, no soy un leo Las prendas que vestimos, todo el coche y todo clean Las abuelas no empiezan, ya no usan, no lo voy a ver Las abuelas no empiezan, ya no lo voy a ver